Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Doctor Estefano Zamagni, gusto saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes en Europa. ¿Cómo están? Hola. ¿Dónde estás ahora tú? ¿Estás en México? Estoy en la Ciudad de México, doctor. Así es. Así es. Así es. Pero nos hace falta acompañar participantes de UNIAPAC de Latinoamérica. Ah, pero esta es una iniciativa de UZEM. Es correcto. Así es. ¿Qué significa que México es el líder de la América Latina? No, no, para nada. Aquí estamos para servirnos entre todos. Chao, Berta, Alicia. Hola, buenos días. Está bien. ¿Tú qué haces? ¿Te ocupas de UZEM también? Sí, soy presidente de UZEM en la Ciudad de Aguascalientes. ¿El presidente nacional? No, de una UZEM local. Ah, entiendo. ¿A dónde vives tú? ¿En la Ciudad de México? En Aguascalientes. Es en el centro de la República. Sí, 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 entiendo. Seis horas por carro. Bueno, ya un poquito menos con las autopistas. Como cinco, cuatro y media, cinco, dependiendo de la velocidad. Qué bueno. ¿Y tú, Adrián? ¿Qué haces, Adrián? Hola, doctor. Buenos días. Yo sigo trabajando en la Universidad de Anáhuac. Ajá. Tengo a mi cargo ahora un centro de investigaciones en liderazgo. Es eso, básicamente. ¿Cuál es liderazgo? ¿Liderazgo de empresa o liderazgo político? En realidad es liderazgo en general. En general. Y le damos a los dos, a la parte empresa y a la parte política. Ajá. ¿Y quién es Giorgio Pozzi? Él es italiano. Giorgio. Ah, Giorgio. Tú tienes que... No sé, escucha. Giorgio. Está apagado tu microfono, Giorgio. Microfono, Giorgio. Sí, soy italiano, soy de Saronno y sigo desde una vida estos temas de la economía civil. Por lo que he tomado la ocasión para escuchar el verbo. ¿Dónde estás ahora? ¿En México? No, no, en Italia. ¿Tú estás en Italia? Soy en Italia, sí, 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 sí. Ah, ¿y de qué te preocupas? Yo me ocupo de comercio consolidado. De comercio justo. ¿Tú hablas español? Sí, puedo comprenderlo. Puedo comprenderlo. Sí, gracias. Porque yo hablo muy bien cómo se ve. Tengo vergüenza, vergüenza. ¿Tú sabes, Giorgio, que el comercio hico-saludal se nació en México? Yo lo sé. Tú lo sabes, que se nació en México. Hace 35, 40 años. Yo conocía al sacerdote que fue el iniciador. Sí, sí, sí. ¿Quién es Gigi Cavalleri? ¿Quién es? Gigi Fer, buenos días, bienvenidos. Buenos días, Stefano. ¿Cómo estás? Buenos días, Gigi. Ah, ahora te veo. ¿Tú estás en Buenos Aires? Gigi está en Brasil. Sí, está en Brasil. Ah, en Brasil, en Brasil. Sí, 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 está en Brasil. Muy bienvenido a Brasil. Cuando quieras. ¿Y Gigi? ¿Y cuando puedes? Porque ahora no se puede. Entonces, ¿qué? ¿Y en este periodo? Cuando sea posible. ¿Tú qué haces? ¿De qué te preocupes? Gigi es presidente de UNIAPAC latinoamericana. Sí. No, pero tú, 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 Fernando. Ah, Fernando, Stefano, soy presidente de la Confederación USEM, UNIAPAC México. México, sí. Pero he visto Gigi Cavalleri. Pero Gigi Cavalleri está una mujer. Gigi es el nombre, el nombre de un hombre, no de una mujer. No, que muchas veces Gigi es un hombre, un hombre y no una mujer. En Italia, ¿sí? Sí, que muchas personas cuando miran, ah, mucho gusto, ¿cómo estás, Gigi? Tú eres un hombre muy bueno. No, no soy un hombre, soy una mujer. Bueno. Ya estuvimos juntos, Stefano, en algunas situaciones de UNIAPAC. Sí, es verdad. Pero que muchas personas, entonces no es posible. Usted, sí, todos nosotros sabemos que es. Pero que nosotros, no mucho. La semana pasada estuve un webinar con UNIAPAC de París. Sí. Hemos comentado un papel de Domingo que presentó. Domingo fue muy interesante, sí. Cuando queréis empezar, yo estoy pronto. Stefano, ¿cómo estás? Es José Ignacio Mariscal. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, muy bien. Con gusto de tenerte aquí. Sí, pero tú no haces nada para facilitar el proceso. Ah, Ignacio. ¿Y a tu familia, Ignacio, cómo estás? Bien. Todos muy bien, gracias a Dios. Está bien. ¿Los negocios van bien? Todo va bien. Todo va bien. Mejor año de la historia del pan. El pan es bimbo. Bimbo, bimbo va muy bien. Bimbo va muy bien. Yo me recuerdo. Todas las personas cerradas en casa, todos comen pan todo el tiempo. Sí, acabamos de tener el mejor trimestre de la historia. ¿Verdadero? Sí, sí, sí. La semana próxima hay en Vaticano una reunión para discutir el problema de las deudas de las Américas Latinas. Participan la Cristalina, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, y participan también el presidente del Banco Mundial. Vamos a discutir cómo se puede hacer para resolver el problema de la deuda, que es un problema, como sabéis, muy delicado, que afecta más o menos todos los países de América Latina, aunque la Argentina en particular tiene en este momento un problema muy urgente. Entonces, hemos invitado a estas personas y vamos a ver si es posible. Probablemente el Papa Francisco va a recibir, porque es una reunión de dos días. Entonces puede obtener algo. No solo de pan vive el hombre, pero miras cómo ayuda. Sí, pero Jesús siempre quería comer. Pero que pan es vino, Estéfano, por favor. El vino también. El vino también, pero son unidas las dos cosas. Porque el sacramento más importante, que es la Eucaristía, fue creado en la comida. No fue creado en una iglesia, sino en la comida. Muchas personas no piensan en esto. Este es el punto. Y también, como se dice, preguera, cuando se reza al Padre Nuestro, se dice, van a dar el pan cotidiano. Este es importante de recordarnos. Entonces podemos empezar. Fernando, porque yo tengo un otro webinar después. Sí, muchas gracias, Estéfano. Buenos días a todos. Bienvenidos. Agradecemos la presencia de nuestros hermanos de Uniapac Latinoamericana. Y agradecemos también a los hermanos que nos acompañan de España, de Italia. Y gracias a la promoción del equipo de Economía de Francisco en el Vaticano. Para iniciar, cedo el uso de la palabra a Fernando Milanes, presidente de UCEM, Confederación UCEM, Uniapac, México. A Gigi Cavalieri, nuestra presidente de Uniapac Latinoamericana. Y a Bertalicia Ramírez, presidente de UCEM Aguascalientes. Todos ellos con anfitriones de este encuentro contigo, Estéfano. Adelante, por favor, Fero. Buenos días. Gracias, Leo. Pues muy buenos días, Estéfano. Me da mucho gusto darte la bienvenida nuevamente por segunda vez en este año. Y como verás, pues es el resultado del interés que suscitó tu presentación en el Encuentro del Mundo del Trabajo. Y otras tantas que nos han circulado de la UPAEP y otros foros en los que nos has hecho favor de participar aquí en México. Te doy la bienvenida en nombre de la Uniapac México, que es Confederación UCEM. Y asimismo doy la bienvenida a Gigi Cavalieri, presidente de Uniapac Latinoamericana. Y a Bertalicia Ramírez, nuestra anfitriona del día de hoy. Sabrás, Estéfano, que esta reunión se da en el marco de lo que llamamos nuestra reunión mensual nacional. En donde se convoca a los socios y amigos de UCEM a nivel nacional. Pero con invitado tan ilustre como tú, el día de hoy tenemos una convocatoria internacional importante. Y vemos pues muchas caras de amigos, como ya has identificado algunos de diversos países. Y pues con el gusto de saludar a Toño Sánchez Díaz de Rivera, por ejemplo. Y no menciono todos porque me pasaría aquí mucho tiempo. Pero algunos expresidentes de UCEM, presidentes en funciones. Bueno, Manuel Fitzmorris, Oscar Ortiz, Arturo Morones. Invitados de otras instituciones como del sistema UP y PADE. En fin, me disculparán que no mencione a todos. Pero me da mucho gusto verlos. Gracias por acompañarnos nuevamente, Estéfano. Bienvenido. Muchas gracias, Fer. Adelante, Gigi, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias, Fer. Y soy Gigi Cavalieri, la presidenta de UNIAPAC latinoamericana. Y felicitaciones a UCEM por la iniciativa de promover este evento. Un encuentro para hablar de la economía civil para el bien común. UNIAPAC es un lugar de personas comprometidas e interesadas en que la persona sea siempre el centro. El fin es la gente y la actividad económica. Personas conscientes de que la empresa y toda la vida socioeconómica deben estar al servicio de la persona y de la familia. Un lugar de plena realización de la persona y de felicidad. Un lugar de líderes conscientes de la transparencia y de su función, de su responsabilidad ante el bien común. Estas son algunas de las propuestas de UNIAPAC y con gran honor recibe el Dr. Estefano Zamain. Y le agradece su amable disposición en compartir sus conocimientos y ayudarnos a encontrar caminos hacia una sociedad más justa, humana y sostenible. Muchas gracias, Dr. Estefano, por su disponibilidad. Gracias, Fer, por el invito. Leo, adelante. Gracias, Gigi. Pertalicia, bienvenida, por favor. Buenos días. Gracias, buenos días. Estimado Dr. Salmani, Gigi, Fernando, Adrián, presidentes de Asociaciones USEN, miembros de UNIAPAC Latinoamérica, socios y amigos todos. A nombre de USEN Aguascalientes reciban una cordial bienvenida. Es para nosotros un honor ser sus anfitriones y recibirles en nuestro evento virtual mensual de mayo. Agradezco por este medio el apoyo recibido por Manuel Fisnaudis, Gigi y Rodrigo, quienes hicieron las sesiones necesarias para que esta conferencia fuera posible. Al Dr. Estefano Zagmani, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su disposición para estar el día de hoy aquí con nosotros con el tema economía civil y construcción al bien común, tema por demás vigente. La globalización, la tercera revolución industrial y la pandemia que han llevado al mundo a enfrentarse con una crisis de salud económica y social que precedentes en la historia moderna nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de la empresa, la generación de la riqueza y su distribución. Cito la pregunta del Papa Francisco que nos invita a reflexionar cuáles pueden ser los pilares del pensamiento en la luz de la doctrina social de la iglesia para entender el fenómeno de la economía capitalista de mercado tal como hoy se presenta. Bienvenidos. Adelante. Muchas gracias, Bertalicia. Bienvenidos sean todos buenos días a quien se acaban de incorporar. Cedo ahora el uso de la palabra a Adrián Ruiz de Chávez, quien es director del Centro de Investigaciones en Liderazgo de la Universidad de Anáhuac y nos va a hacer favor de moderar este encuentro con usted, Dr. Zagmani. Buenos días, Adrián. Bienvenido. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes y un honor. Vamos a la conferencia directamente. El doctor Estefano Zagmani es presidente de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, catedrático y exdecano en la Facultad de Economía de la Universidad de Boloña. Fue asesor del primer ministro italiano Romano Prodi y ha sido asesor de tres papas, del papa de San Juan Pablo II, del papa Benedicto XVI y ahora lo es del papa Francisco, autor de numerosos libros que giran en torno a este concepto que a mí me parece extraordinario, que es el de la economía civil. La conferencia va a durar 30 minutos, es lo que está programado, y luego abriremos una sesión de diálogo para la cual les pido que si a lo largo de la conferencia van escribiendo preguntas o comentarios en el chat, los podré ir recogiendo para sintetizarlos y luego hacer el diálogo más fluido, creo que tendremos 15 minutos para ello. Doctor Zagmani, un placer tenerlo otra vez con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Edwin. Soy muy contento, pero antes de empezar, con tanta vergüenza tengo la pretensión de hablar en castellano, una lengua que me gusta muchísimo, pero como sabéis nunca estudié. Entonces tengo que disculparme por mi idioma que es casi indecente. Pero me han dicho que es preferible que hable de esta manera y no en inglés. Nosotros somos neolatinos, entonces no podemos dar nada. Agradezco la invitación y congratulaciones por las actividades que la ACDE, USM y otras organizaciones van a organizar en particular en este periodo. La reflexión que voy a proponer trata de este problema. ¿Cómo salir de los problemas y dificultades de esta época? Sabemos que cada época histórica ha tenido problemas. Entonces, ¿a dónde es la novedad de hoy frente a las novedades del pasado? Que la novedad de hoy es la velocidad del cambio, que significa que no tenemos el tiempo para ajustar a una novedad que inmediatamente una otra novedad va a empezar. Este es un problema que en particular los economistas no han considerado, porque en el pasado una innovación importante ocurría más o menos casi 25 o 30 años. Entonces, nuestros sistemas económicos podían tener la capacidad de ajustamiento. Hoy no es posible. Cada mes o cada año hay novedades. Es bastante que se voy a referirme a la inteligencia artificial, a la robótica, etcétera, para comprender el problema. Entonces, ¿cuáles son los problemas más delicados de esta fase histórica? Primero, la subida de las inigualidades en el mismo tiempo en el cual la pobreza absoluta se va bajando y la riqueza global va subiendo. Esta es una paradoja. Como sabéis, la palabra paradoja viene del grieco. En grieco, paradoja significa maravilla, algo que ninguno podía pensar que va a pasar. Entonces, la paradoja es la siguiente, que la riqueza a nivel global va subiendo, la pobreza absoluta va bajando, pero las inigualidades van subiendo. ¿Por qué esta es una paradoja muy seriosa? Porque, como sabemos, las inigualidades son una amenaza, sea al sistema de economía de mercado, porque si las igualidades se van subiendo, los empresarios no tienen la capacidad de vender, porque la economía de mercado presupone la capacidad de vender lo que está producido. Entonces, si hay desigualidades como el último libro de Branko Milanovic, que es el director de estudio del Banco Mundial, ha revelado, es un problema serio. Segundo, porque la aumentación de las inigualidades es una amenaza a la democracia. Este es entonces el primer punto. Lo que pasa, para concluir, es que las personas van a confundir inigualidades con pobreza. No, son dos cosas diferentes. La pobreza hoy se va bajando, que no significa que no existe. A nivel mundial, los pobres son un poco menos de un billón, porque en el último año se habían aumentado de 200 millones a la causa de la pandemia. Pero las desigualidades son otra cosa, es la distancia que va a separar un grupo social de otro grupo social. La segunda novedad o problema serio es la paradoja de la felicidad. Es una otra paradoja. ¿Qué significa? Significa que, como el reporte sobre la felicidad mundial de las Naciones Unidas, que fue presentado hace un mes, cada año, como sabéis, desde el año 2010, las Naciones Unidas, van a publicar un reporte sobre el indicador de felicidad. Hay, como se dice, un ranking de los países. Y en las primeras posiciones hay países como la Finlandia, la Suecia, la Denmark, etc. Los Estados Unidos son, en el último reporte, al 30º posición. ¿Por qué es una paradoja? Porque un país como los Estados Unidos, que es el más rico a nivel mundial, como sabemos, y el ingreso pro cápita, que significa medio, es el más aumentado, es el país donde el indicador de felicidad se va bajando cada año. Es una paradoja. ¿Cómo se explica? Porque en el pasado las personas diceban, oh, esa es la infelicidad ligada a la pobreza. No es verdad. No es verdad. Este es el punto. Y si va a leer el último libro que fue publicado hace algunos meses en los Estados Unidos, el título en inglés estuvo traducido en italiano recientemente, no sé si está traducido en español, pero en inglés el título es Death for Despair. In other words, del número de personas que se van a morir por la disperación. El autor es un premio Nobel de la economía, es americano, con su mujer que se llama, él se llama Angus Ditton, que es un premio Nobel, no es un hombre cualquiera. Él dice, voy a darte un otro dato que es increíble este libro, yo no podría leerlo totalmente, porque me sentía mal. Va a considerar el número de los homicidios cada año a nivel mundial. Si yo os pregunto, la pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje de los homicidios mundiales que ocurren en los Estados Unidos? 37%, que significa que en los Estados Unidos es un país donde las personas se matan. 37% de todos los homicidios se ocurren en los Estados Unidos, aunque que en los Estados Unidos es el país más adelantado, más importante, más rico, etcétera. Es lo que se llama la paradoca de la felicidad, que fue descubierta a nivel empírico de un economista americano que se llama Richard Esterlin, en el año 1974. La tercera problema de este periodo es lo que todo el mundo sabe, la empeorar del medio ambiente. La cuestión ecológica, no hace falta de hablar porque todo el mundo sabe lo que pasa en este sitio. Pero también es una paradoca. ¿Por qué? Porque la empeorar del medio ambiente no es la consecuencia de una falta de producción. Al contrario, es porque se produce en una manera equivocada, que no va a preservar el medio ambiente. Una cuarta es la cuestión que se refiere al problema cultural. La difusión a nivel cultural del individualismo libertario. Este es un problema muy serioso. No es bastante decir individualismo. Tenemos que decir individualismo libertario. Que es mucho más que el simple individualismo. El individualismo libertario es la que se llama la segunda revolución individualista. Porque la primera revolución individualista, como sabéis, se ocurrió al tiempo de la revolución francesa. Hoy vamos a ver que se ve, sobre todo con los jóvenes, La expresión, el motto, el slogan, para explicar la novedad de este individualismo libertario es volo ergo sum. Este es el latín, que significa yo quiero, entonces yo soy. Atención, yo quiero, entonces yo soy. Esta es la síntesis del individualismo libertario. Y, como sabéis, esta es la razón por la cual vamos a ver muchas situaciones en nuestro mundo que se podrían resolver sin la presencia de este individualismo libertario. Sabéis que la democracia es un principio que se nació en la antigua Grecia con Aristóteles. Democracia literalmente significa el poder al pueblo. Pero Aristóteles escribió que la democracia no puede funcionar si la mayoría de los ciudadanos son idiotés. Idiotés es una palabra grieca. Nosotros decimos idiota, que es la misma cosa. ¿Y qué significa idiotés? Una persona que ve y piensa solo a sí misma. Que es, en otra manera, individualismo libre. El individualismo libertario es el enemigo número uno de la democracia hoy. Porque si yo pienso solo a mí y no me interesa ocuparme de tu problema, del problema de los otros, entendéis lo que pasa. El individualismo libertario va a preparar la vía a la forma diferente de dictadura. Todas las dictaturas se nacieron en esta manera. En fin, un quinto problema urgente de hoy es un problema por el cual, por ejemplo, la Iglesia Católica, Papa Francisco, se preocupa. Es que el capitalismo global hoy es una religión. El capitalismo global como la nueva religión, que no es una religión trascendental. Es una religión inmanentista, pero tiene todas las características de una religión. Esta es la razón por la cual el Papa siempre habla sobre este tema, aunque muchas veces no está comprendido. Porque la persona piensa que el capitalismo de ayer no fue así. Fue una organización de la economía. Hoy no es así, porque el capitalismo tiene la pretensión no solo de producir en una manera para hacer ganancias, etcétera, etcétera. Pero van a pretender de ser un sistema para influir sobre la mentalidad de las personas. Este es un problema muy serio. Entonces, la pregunta es, si estas cinco son las dificultades más urgentes y seriosas de este periodo, ¿qué se puede hacer? La respuesta es que tenemos la necesidad de un cambio de paradigma. La explicación, la palabra paradigma es una palabra grieca. ¿Qué significa en grieco paradigma? Mirada. El paradigma es una mirada sobre la realidad. No va a olvidar nunca. El paradigma no es una teoría, no es un modelo, es una mirada. Entonces, después de esta clarificación, hoy en día hay dos paradigmas. En el área económica que se contenden el primato. Uno es el paradigma de la economía política. Lo otro es el paradigma de la economía civil. Voy a decir algo para explicar. El paradigma de la economía civil se nació antes, desde un punto de vista histórico, del paradigma de la economía política. Hay una fecha, 1753. Es el año en el cual la Universidad de Nápoles, en el sur de la Italia, había creado la primera catedra al mundo, y dicho al mundo, de economía. Entonces, la economía como ciencia académica se nació en Nápoles. Muchas personas, muchos economistas no lo saben, porque no estudian. Si uno no estudia, no sabes cosas. El paradigma de la economía política se nació en Escocia. El hombre de referimento es Adam Smith. Pero Adam Smith tenía la catedra de filosofía moral, no de economía. La catedra que se creó en 1753 se llamaba catedra de economía civil. Y el primer catedrático fue Antonio Genovesi, que fue un abate. Abate es un tipo de sacerdote, pero un hombre muy culto, que particularmente en Europa fue conocido de todos los intelectuales del tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las diferencias principales entre los dos paradigmas? Los dos son a favor de la economía de mercado. Este es un punto importante. Los dos son a favor de adelantar el progreso y la riqueza. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Tres. Primero, es en el asunto antropológico. El asunto antropológico de la economía política es el asunto de homo economicus, que viene de Hobbes, homo homini lupus, que significa cada hombre, hombre en el sentido de ser humano, cada hombre es un lobo hacia un otro hombre. Thomas Hobbes fue un filósofo muy importante, inglés, en 1651. Si yo voy a empezar de esta premisa antropológica, ¿cuál es la consecuencia? Lo que vemos. Porque si yo pienso que vosotros son lobos hacia de mí, ¿qué quiero hacer? De defenderme. Y no puedo tener confianza en vosotros. ¿Cuál es el asunto de la economía civil? Lo que había escrito Antonio Genovese. Homo homini natura amicus, que en latín significa cada hombre, ser humano, es par naturaleza amigo de un otro hombre. Esa es la diferencia. Pero el economista civil, los otros, algunas veces, se van a trair. Lo sabemos. Jesús sabía que Judas fue un traidor. Pero había tolerado. Los otros fueron amigos. Entonces, es la mirada antropológica que diferencia a los dos. La economía angloamericana, hasta algunas décadas, está basada sobre esto. Cada uno tiene que tener suspectos con los otros. Porque los otros pueden matarte, pueden comerte. La economía civil tiene una perspectiva optimista. Que no significa que yo no considero que tú puedes hacer un trajimiento. Un género, un padre es una madre. Cuando los hijos se comportan así, saben que algunas veces los hijos pueden no seguir las líneas. Pero ninguna madre, ningún padre, va a considerar a sus hijos como lobos. ¿Entiendes? La segunda diferencia es esta. Para la economía política, el fin de la acción económica es la maximización del bien total. Para la economía civil, el fin es la maximización del bien común. Y vosotros sabéis que hay diferencia entre bien común y bien total. Son dos cosas totalmente diferentes. Aunque muchas personas piensan que son más o menos la misma cosa. Porque no estudian y no tienen cultura. Cuando uno no tiene cultura, va a equivocarse continuamente. Entonces, hoy en día se habla siempre del bien común. Pero hasta algunas décadas, la perspectiva fue fuera ella del bien total. La tercera diferencia entre los dos paradigmas es que para la economía, atención, política, el discurso económico está separado del discurso ético y del discurso político. Esta se llama la tesis de la grande separación. La separación entre la esfera económica, la esfera ética y la esfera política. Por la economía civil no hay separación. La esfera económica tiene que haber un diálogo continuo con la ética y con la economía. Quien formuló la tesis de la grande separación fue un hombre muy influente que se llamaba Richard Watley. Él tenía la catedra de economía a la Universidad de Oxford y Richard Watley fue también obispo de la Iglesia Anglicana. En el año 1829, en la ocasión de la inauguración del Ano Académico, Watley pronunció un discurso memorable, en el curso del cual afirmó la tesis del NOMA. NOMA es un acrónimo que significa Non Overlapping Magisteria. Non Overlapping Magisteria es inglés. ¿Qué significa? Que la economía está separada. Los economistas tienen que, Los empresarios tienen que ocuparse solo de hacer plata, de organismo. No tienen que preocuparse de asuntos éticos o políticos. El economista civil no acepta esto. ¿Por qué? Porque los seres humanos no son esquizoides. No se pueden separar. Yo no puedo ser de una manera cuando voy a mi empresa y, de una otra manera, cuando voy a mi casa a la tarde. Es imposible. Temprano o tarde, las personas van a perder, como se dice, a ser locas. Porque la separación no es tolerable de un ser, de la parte de un ser humano. Estas son las tres diferencias principales entre los dos paradigmas. Hasta 20, 30 años, ninguno hablaba de la economía civil. Ninguno. Porque la economía civil fue abandonada, olvidada. Porque la economía, como se ve, la economía política fue la creación de la Angleterra. La Angleterra fue la primera potencia económica del mundo hasta la primera guerra mundial. Y después fue los Estados Unidos. Pero en los últimos 25, 30 años, hay una inversión. Hoy, especialmente en el mundo anglo-saxón, se habla de economía civil. No porque yo lo he dicho. Bueno, ellos, si tú vas a ver las publicaciones, los libros, los documentos y también las escuelas de business, por ejemplo, Harvard, la Harvard Business School, que es la número uno a nivel mundial, va a ver el programa, lo que van a estudiar. Le llaman Humanistic Management. Humanistic Management, que significa un management humanístico. ¿Qué significa humanístico? Y la razón es lo que he dicho. Precisamente que frente a los cinco, como se llama, importantes problemas, desafíos que he mencionado, las categorías de pensamiento de la economía política no pueden hacer nada. ¿Y cuál es la demostración de esto? Porque si la economía política podría hacer algo, ¿por qué en los últimos dos siglos no ha resolvido el problema del medio ambiente, de las inigualidades, etcétera? Es incapaz. Y es incapaz por las tres razones que he mencionado antes. Esta es la razón por la cual muchas personas hoy en día, aunque no hablan explícitamente de economía civil, se refieren a este enfoque. Esta es la razón por la cual personas hablan de neohumanismo. Yo estoy seguro que vosotros habéis escuchado neohumanismo, un nuevo humanismo, porque el primer humanismo se ocurrió en Toscana, en Florencia, fue la capital del 1400. Y hoy se dice, tenemos que mover hacia un nuevo humanismo, que es una manera de decir, con diferentes palabras, la necesidad de desarrollar un prospecto, un proyecto de economía civil. Último punto y después voy a terminar. En este, en este, ah, sí, hay una pregunta sobre la economía social del mercado. Después voy a responder cuando se va a discutir. Gracias. Bueno, el punto es el siguiente. En esta época de transición, ¿cuál es el papel de los empresarios como vosotros? Fundamental. Fundamental. Esta es la razón por la cual, como sabéis, de la encíclica Fratelli Tutti, que es reciente, Papa Francisco ha escrito cosas, que la del empresario es una noble vocación. Es la primera vez, ¿eh? Noble vocación. No dice, es una ocupación como las otras. Es un trabajo. No, es una vocación. ¿Por qué? Porque el Papa y también otras personas saben que el 70 y pico más del por ciento de toda la, ¿cómo se dice? de toda la riqueza mundial es producida de las empresas. Ustedes, vosotros lo sabéis, poco más del 70 por ciento de toda la riqueza mundial, ¿de dónde viene? Viene de las empresas. Entonces, los empresarios son agentes de transformación. ¿Qué significa? Que si queremos mover desde el paradigma de la economía política al paradigma de la economía civil, esta transición tiene que ser realizada de los empresarios. No porque los gobiernos, los políticos no pudieran ayudar. Pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Pero, el título y autor del libro que he mencionado, el autor es Angus Ditton, Ditton, D-I-D-A-T-O-N, ¿ok? Es americano, premio Nobel, el título del libro es Death of Despair, que significa muertes de disperación, por una traducción en español, ¿ok? Este es el punto fundamental, for despair, sí, death of despair. Como he dicho, esta es la razón por la cual hoy en día la responsabilidad de las empresas es nueva. Pero la responsabilidad de las empresas no es solo la responsabilidad social, sino la responsabilidad civil. Esta es la novedad. Hasta algunos 10, 20 años se hablaba solo de responsabilidad social, que andaba bien por aquel enfoque, pero hoy está obsoleta. ¿Qué significa responsabilidad civil? Que el empresario tiene una responsabilidad de modificar las instituciones económicas y financieras del mundo actual. si queremos resolver los cinco desafíos del cual he hablado al principio de mi exposición. Esta es la tesis fundamental. La responsabilidad social no es bastante. ¿Por qué? Porque con la responsabilidad social yo pregunto a la empresa de no hacer, por ejemplo, de no hacer mal, de no hacer desfrutamiento, de no hacer muchas cosas. Con la responsabilidad civil yo pregunto a la empresa de hacer, de ser, en otra manera, un agente de transformación. Hoy en día tenemos que transformar las instituciones. Las instituciones son las reglas del juego. Esta es la razón por la cual hoy se habla de modificar las reglas del Fondo Monetario Internacional, las reglas de funcionamiento del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio. Se está hablando. ¿Por qué? Las personas inteligentes saben que no se puede continuar con instituciones que fueran creadas en el 1944 a Bretton Woods después de la guerra. Y en este sentido, el papel de una asociación como UNIAPAC y asociaciones nacionales es fundamental. Porque son asociaciones de empresarios. En el pasado podría ser una asociación de personas buenas que se reúnen para rezar. Hoy no es solo esto. Es una razón por la cual siempre yo voy diciendo que en algunos lugares los representantes de asociaciones como UNIAPAC o USEM, ACDE, etcétera, tienen que ser convocados. porque ellos tienen una perspectiva que, en mi opinión, es fundamental para hacer la transición de la cual he hablado. Voy a concluir porque he terminado mi tiempo y prefiero concluir con una expresión del poeta indiano Tagore. Tagore obtenió hace un siglo, hace un siglo, el premio Nobel de la literatura. Y una de sus expresiones que siempre me gustó es la siguiente. Dice Tagore, cuando el sol declina, no va a llorar, porque las lágrimas te impedirán de admirar las estrellas. Aunque estamos en un periodo muy delicado, en la noche, cuando es clara, es posible admirar el esplendor de las estrellas. Esta es la razón por la cual todos, en particular los cristianos, tienen siempre que mantener viva y eficaz la virtud de la esperanza. Porque cuando esperamos, tenemos la perspectiva de améliorarse. Esta es una característica de todos los seres humanos, pero en particular de los cristianos. Muchas disculpas por mi idioma indecente, pero siempre digo que tengo que estudiar en particular la gramática, la sintaxis, pero el tiempo es terrible. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Zavalli. Luego le vamos a pedir que nos explique cómo aprendió a hablar el español también, sin haberlo estudiado. Ya quisiera uno con el italiano. Bueno, vamos a pasar a... Hay algunas preguntas aquí. Voy a tratar de sintetizarlas. Sí. Pablo Lascuaga hace dos preguntas que creo que son muy pertinentes. Primero preguntaba sobre la diferencia entre la economía social de mercado y la economía civil. Y pregunta también sobre el impacto. ¿Cómo juega el tema de la propiedad privada? Dice, en estas dos visiones. Yo supongo que se refiere a la economía clásica, digamos, por un lado, y la economía civil por la otra. Pero creo que se podría jugar con la economía civil, la economía social de mercado y la economía, digamos, clásica. ¿Qué nos dice usted? Gracias por la pregunta. Bueno, una clarificación es necesaria. La economía civil es un paradigma. La economía social de mercado es un modelo de economía de mercado. La economía civil empezó en 1753. La economía social de mercado empezó en el periodo entre las dos guerras mundiales en Alemania. Y fue realizada en Alemania después de la Segunda Guerra. La economía social de mercado es un modelo de organización económica que está entre el paradigma de la economía política. Este es un modelo. Que funcionó muy bien. Pero atención, funcionó muy bien. ¿A dónde? En un país como la Alemania. ¿Por qué no tenemos que preguntarnos por qué este modelo no fue exportado en otros países? Va a responder. Porque es un modelo, no es un paradigma. El paradigma es una mirada, es un enfoque que es universal. El modelo es particular de un país. Porque este modelo presupone una cultura que es la cultura de Kant, el filósofo famoso. Por los alemanes está perfecta, perfecta. Por ejemplo, por los italianos es imposible. Imposible. Los italianos nunca podrían aplicar. Porque nosotros tenemos nuestros vicios que sabemos más o menos. Como son los latinos americanos. También a España, nunca, o en Portugal, nunca fue aplicada. ¿Qué no significa que la economía social de mercado no es? Es buena por un particular enfoque filosófico, que es el enfoque del deontologismo de Kant. Si tú eres deontologista, perfecto. Pero sabemos que el mundo anglo-saxón tiene un otro enfoque filosófico, que se llama utilitarismo. Y los países mediterráneos, como Italia, España, Grecia, tienen un otro enfoque, que es la ética de las virtudes. ¿Qué es la ética de las virtudes? Es la ética de la doctrina social de la iglesia. Si tú vas a leer San Tomás de Aquinas, lo sabes, lo entiendes. Entonces, tenemos que ser, yo sé que hay algunos que son tropos, como se dice, no son laicos, en el sentido que quieren que imponer. No, tenemos que ser pluralistas. Hay países que tienen una cultura por la cual la economía social de mercado va bien. Por otros no va bien. Va bien un otro. La cosa importante, pero, es que hay, como se dice, una convergencia sobre problemas, sobre principios últimos. Esta es la razón por la cual he hablado de un asunto antropológico y de las relaciones entre economía y ética, etc. La segunda cuestión fue la propiedad privada. Yo lo sé, es un problema increíble. Pero la iglesia nunca fue, la iglesia católica fue contra la propiedad privada. Podría ser que algunos exponentes de la iglesia en el tiempo pasado se declaró contra la propiedad privada. Yo voy hablando de la posición oficial de la iglesia y su contexto. Lo que la iglesia siempre ha dicho, está escrito en los documentos oficiales, es que la propiedad privada tiene que ser puesta al servicio del bien común. Esta es una cosa importante. Entonces, yo sé que tú eres un empresario y tú tienes la capacidad de desarrollar la situación, de adelantar el progreso de tu comunidad. Pero tienes que hacerlo por el bien de tu comunidad, no solo por tu bien personal. Porque la propiedad privada se justifica, según la perspectiva de la iglesia social de la iglesia, a favor del bien común. Esta es la razón por la cual he hablado del bien común y del bien total. Este es el punto. Porque si tú vas a leer los documentos de otras perspectivas, el bien total es el total de las riquezas producidas. Es como una suma. El bien común es como un producto. ¿Cuál es la diferencia entre una suma y un producto? Que en una suma, aunque que algunos elementos van a ser cero, la suma es positiva. Cero más un millón hace un millón. Pero en un producto, aunque que un factor es cero, el producto se va vanificando. Cero multiplicado un millón hace cero. Es una metáfora aritmética. ¿Cuál es la interpretación? Que en la perspectiva del bien común no es posible haber desechos humanos. Desechos humanos. Porque cada uno tiene, en otra manera, la perspectiva es la prosperidad inclusiva. Se llama así, prosperidad inclusiva. Otra posición dice, para nosotros lo importante es ser solo la prosperidad. El economista civil dice, prosperidad sí, pero inclusiva. Inclusiva significa que tiene que incluir todos, virtualmente, aunque en proporción diversa. Este es el punto. Gracias, doctor. Otra pregunta. Sí, hay dos preguntas que me parece que están muy interconectadas. Interconectadas. Tú hablas muy bien lo español. Yo voy a aprender. Eso menos. Porque tú has dicho interconectada. Yo no sabía esta palabra. Interconectada. Le gusta. Gerardo Sánchez y Luis Bammer nos plantean, nos preguntan por el rol de los empresarios y su impacto o su intervención en la política. Gerardo nos dice que normalmente pensamos en los partidos políticos como instrumentos de cambio. Pero se pregunta, ¿qué rol deberían jugar los empresarios en esto? Y más o menos también, Luis, hace ese planteamiento. ¿Cuál es el papel de los empresarios para promover este cambio? Yo añadiría, ¿cómo promover este cambio que es cultural también a través de otras instituciones, las académicas, por ejemplo, las instituciones culturales, incluso la familia? ¿Cómo promover este cambio? ¿Qué rol le toca a los partidos? ¿Qué rol le toca a los empresarios? ¿Qué rol a otras instituciones? La otra, ¿está una otra pregunta? No. Pues, esa yo creo que está suficientemente larga. No, esta es una pregunta muy importante, muy interesante también. El punto es el siguiente. Como sabéis, la economía de mercado se nació, economía de mercado, como modelo de orden social, se nació en el 1400 en el tiempo del humanismo. El humanismo, como he mencionado antes, en Tuscania, en Florencia, fue la capital. Y la economía de mercado viene, desde un punto de vista cultural, de la escuela de pensamiento franciscano. Fueron los franciscanos los primeros empresarios. Lo que pasa es que muchos de los economistas no lo saben porque no estudian. Y también los que estudian la economía social de mercado no lo saben porque no estudian. Estudian solo lo que se refiere a su propia experiencia. No es tolerable. Esta es una posición que especialmente hoy en día no se puede tolerar porque es una forma de fundamentalismo. Tú tienes que saber lo que pasó en otro país. ¿Por qué? Porque San Francisco fue un empresario. ¿No sabéis o no? Antes de la conversión fue un empresario que hizo mucha fortuna, mucho dinero. Y su padre, su papá, fue un empresario. Entonces, cuando se convirtió, él no había dimenticado la subcaracterización. La idea básica fue que las personas tienen que desarrollar los talentos que Dios ha dado. Esa es la razón por la cual, antes que morir, él escribió, yo quiero que todas las personas trabajen. El trabajo es para todos. Está escrito. ¿Qué significa esto? ¿Quién inventaron los bancos? Según. ¿Quién fueron los? Los franciscanos. El primer banco se nació en el 1462. 1462. Tenemos que saber estas cosas. Entonces, podría continuar. ¿Quién inventó el sistema de contabilidad de hacienda? La contabilidad. ¿Sabéis? La contabilidad, la balance. Fue un franciscano del 1400 que fue capaz de desarrollar este sistema. Podría continuar. Entonces, al principio, y por algunos siglos, la economía de mercado fue creada de los franciscanos para ayudar a luchar contra la pobreza. Porque la pobreza, la miseria, es el enemigo. Las personas no están libres, libres de la hambre, libres de la ignorancia. No se puede, como se dice, obtener la salveza cristiana. Pero las cosas se modificaron cuando, en el 1700, la economía de mercado se transformó gradualmente en economía capitalística de mercado. Capitalística de mercado. Y, ¿qué pasó en el 1700? Que el fin del bien común se tramutó en el fin del bien total. Este es el punto. Y que el fin de los empresarios y de las empresas fue de maximizar la ganancia por las personas, por los investidores. Lo que se llaman shareholder en inglés. Y de aumentar la acumulación. Esta es la razón por la cual, en los últimos 15, 20 años, se habla, se utiliza en América la palabra purpose. Purpose significa el fin. Es decir, el purpose, el fin de la empresa, no es de maximizar la ganancia, sino de maximizar la creación de valor. Y parte de esta creación de valor se va a los investidores. Correcto. Pero no solo. Esta es la razón por la cual hoy en día se dice que los empresarios tienen que volver al pasado. ¿Por qué? Por casi dos siglos, los empresarios fueron considerados como animales particulares, en el sentido que trabajan solo para la ganancia. Solo una persona loca, que no tiene cultura, puede decir esta cosa. Porque si los empresarios son personas que viven, la perspectiva de los empresarios, como he dicho, es el progreso, el desarrollo, para ayudar en diferentes proporciones todas las situaciones. Esta es entonces la tu pregunta, el papel de los empresarios. Que tienen que volver al pasado. Cuando, si tú vas a considerar el renacimiento, según vuestra perspectiva, ¿quién fueron los operadores del renacimiento? No fueron los obispos del tiempo, fueron los empresarios. Ellos habían construido las escuelas, los hospitales, las iglesias. La catedral de Florencia, que es maravillosa, fue la creación de cinco empresarios. Porque ellos dijeron, está escrito esta cosa, nosotros no podemos vivir solo para la ganancia. ¿Por qué no? Es demasiado sencillo. Tenemos que hacer cosas para adelantar el progreso de la comunidad. En una situación diferente, hoy en día es la misma cosa. Hay muchos ejemplos que van en esta dirección. Como sabéis, hace menos que dos años, 181 CEO, CEO es Top Management, habían la Business Roundtable en América, habían, como se dice, meto la firma a un documento que va en esta dirección. Y en Europa, no sé, en América Latina, pero en Europa hay muchísimas, hoy en día, empresas que se llaman Societad Benefit, que significa Sociedad Benefit. Y, como sabéis, hay hoy en Italia una ley de hace cinco años. La primera ley fue en los Estados Unidos, la B Corp, Benefit Corporations. Pregunta a vosotros, ¿Por qué hoy en día hay muchísimas empresas que se transforman? Que dicen, nosotros no podemos ser solo capitalistas. Tenemos que obtener ganancias, conquistar, pero no solo, tenemos otros papeles, como tú has indicado, por ejemplo, desarrollar el sistema de la escuela, o el sistema de los hospitales, el sistema de la creación de la investigación científica. Hay muchísimas formas que se pueden aplicar en el caso concreto. Este es, entonces, el papel de las empresas. Para concluir, los empresarios tienen que mover afuera de su propia empresa, porque si están solo entre su propia empresa, van a perder el consenso popular y no van a respetar lo que he dicho antes, la noble vocación. La noble vocación. Es una vocación. Como hay las vocaciones religiosas, hay una vocación empresarial. Y la vocación empresarial es lo que he dicho antes. Gracias, doctor. Estamos ya, son las 10 de la mañana. ¿Permite todavía un par de preguntas más, doctor? Sí, sí. Porque puedo estar, en otros 10 minutos puedo estar. Perfecto. Muchas gracias. Francisco Gamboa pregunta si el modelo de la responsabilidad social empresarial es un modelo ya obsoleto. Y pregunta también ¿qué podemos hacer los empresarios contra un régimen político que no ve a los empresarios como agentes de cambio para combatir la desigualdad y la pobreza? Y Bertalicia Ramírez pregunta ¿acciones concretas que podríamos realizar los empresarios para reivindicar nuestro papel en la sociedad? Y Fernando Milanés pregunta si la economía social de mercado no parece tan adaptable a América Latina y que fue más bien una particularidad alemana ¿la economía civil sería adecuada para Latinoamérica? Gracias por estas preguntas. voy a empezar de la última no, yo no he dicho que la economía social de mercado no es buena he dicho una cosa diversa que es un modelo que se aplicó en Alemania y que se puede aplicar en otros lugares voy a dar un ejemplo muy concreto para clarificar el punto Papa Benedicto XVI es alemán es un alemán muy importante ok un grande filósofo y no solo teólogo él ha escrito una encíclica del 2009 2009 que se llama Caritas in Veritate la pregunta es ¿por qué él que es un alemán que sabe todo de la economía social de mercado cuando ha escrito la encíclica Caritas in Veritate que es sobre la economía es una encíclica de doctrina social de la iglesia nunca nunca mencionó la economía social de mercado va a responder la respuesta es sencilla porque el Papa yo le pregunto a él y le decía santidad ¿por qué tú no me él dice porque la encíclica se refiere al mundo al mundo al universo no solo a un país entonces yo voy a señalar este modelo hay yo sé que hay países a donde este modelo no se puede aplicar por una razón o la otra que ahora no tengo el tiempo para explicar esta es la razón por la cual él ha hecho esto que en conclusión no significa que no no funciona aunque que hoy en día porque la economía social de mercado funciona si no hay la globalización con la globalización no se puede aplicar lo que pasa es que muchos economistas no saben qué es la globalización y la financiarización de la economía porque fue inventada en el tiempo en el cual las economías fueron cerradas nacionales entonces se funciona pero en una época de globalización y financiarización de la economía este modelo no se puede aplicar la otra pregunta responsabilidad social como sabéis la responsabilidad social empresarial se nació en el año 1953 donde América ¿de quién? de un economista americano no particularmente famoso entonces es una idea relativamente antigua 1953 y fue basada sobre lo que he dicho antes a indicar a las empresas de no hacer malas cosas malas cosas ¿ok? de no disfrutar los empleados de no evadir la tasación etcétera de una otra manera la responsabilidad social empresarial está declinada en negativo esta es la razón por la cual a la fin del siglo pasado el principio de este se empezó a hablar de responsabilidad civil que significa que tu empresario es miembro de la sociedad civil tú no vienes de la de 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 o de la luna tú es miembro de la tu comunidad entonces tú conoces la realidad de tu de la tu comunidad y tiene que hacer lo que es en tu poder para disordinar segundo segundo ejemplo sabéis que es el taylorismo el taylorismo es el modelo de organización del trabajo que empezó en el 1911 cuando el ingeniero americano Friedrich Taylor escribió su libro el título fuera la organización científica del trabajo el éxito de este modelo fue increíble porque las Américas empezó a ser el primer potencia del mundo la productividad aumentó los costes bajaron y la producción de masa la assembly line se dice en inglés la catena de montaje Ford fue la primera empresa en América a adoptar el sistema taylorista perfecto pero cuál es el punto de deboleza del taylorismo que no respecta la naturaleza humana es contra lo humano esta es la verdad aunque que personas no quieren porque porque lo dice taylor mismo tenemos que tratar las personas que trabajan una empresa como como se fueran como se dice bovini bovini en español bovini en inglés es captor como se fueran animales que significa cada uno tiene que obedecer a los órdenes recibidos el jefe tiene siempre razón los otros tienen que obedecer que es exactamente un principio contra el principio de humanidad lo que pasa es que los americanos que son pragmáticos estas cosas las han entendido esta razón por la cual en el año 2007 2007 en América el profesor Brian Robertson de la Harvard Business School que es la número uno a nivel mundial Brian Robertson publicó un libro que se llama Holocacy que significa holocracia que es una palabra griega que es exactamente el contrario del modelo taylorista esto es lo que los empresarios tienen que hacer que tienen que estudiar el modelo holocrático y aplicarlo y las empresas que yo conozco que aplican este modelo obtienen resultados maravillosos porque es un modelo que está basado sobre la centralidad de la persona humana y de sus problemas por el terrorismo la empresa no tiene que considerar la situación personal del colaborador porque dice cuando tú estás en la empresa tienes que olvidar tú que es ridículo yo no puedo olvidar mi posición el modelo holocrático hoy en día funciona mucho más que el modelo taylorista y muchas empresas hoy se fracasan porque continúan a aplicar el modelo taylorista y después de Robertson otros un otro autor es Lalu Lalu por ejemplo en la Italia un modelo contra el taylorismo fue adotado de Olivetti ¿sabéis qué Olivetti? que tenía un éxito extraordinario ¿por qué no? nunca Olivetti fue muy inteligente porque fue un humanista humanista y nunca aplicó el modelo taylorista este es el punto estas son cosas verdaderas entonces para responder a la pregunta si los empresarios van a modificar la organización interna del trabajo se van a modificar la cultura del país y modificando la cultura del país se va a modificar el resultado agregado esta es la manera para responder a los políticos que hablan hablan pero no hacen no hacen y si tú cambias la mentalidad de las personas a diversos niveles de la jerarquía de empresa que va a hablar de palabras como confianza como ayuda reciprocidad es importante la reciprocidad etcétera tú obtienes el resultado que la tuya empresa se desarrolla va a adelantarse porque nunca he visto una empresa que aplicando un modelo de este tipo se fracasa nunca 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 no existe se fracasan los otros entonces esta es una regla muy práctica para demostrar con los hechos no con las palabras lo que se puede hacer esto es lo que quiero deseo a vosotros y ahora en algunos minutos tengo que conectarme con un otro con un otro webinar porque hay una cadena de montaje uno después del otro pero como he dicho prometo que tengo que venir en México porque estuve en México hace cinco años y tengo no he olvidado como como son los mexicanos tengo que venir ok y también a la a la Argentina es un país que visité por la primera vez hace treinta años y porque en Buenos Aires hay hay una dependencia de la Universidad de Boloña entonces al principio yo he aprendido la lengua oficial fuera el inglés pero he aprendido a hablar en esta manera escandalosa y hablando con las personas como vosotros entonces muchos deseos está siempre contento aunque que hay las dificultades pero a la fin de las dificultades hay siempre una posibilidad de rescate gracias Adrián y mucho gusto para haberte encontrado muchas gracias doctor pido perdón a los que no incluimos algunas preguntas había unas muy buenas sobre qué tanto el COVID implica cambiar la mirada sobre la economía si debemos usar otros indicadores de gestión en una economía civil si los mercados operan con ciertas leyes dicen incorrectas pues cuáles serían las correctas si la economía civil se alinea a los pero sin una sin una hora es imposible así es perdón por no haber incluido esto muchas gracias doctor devuelvo el micrófono muchas gracias doctor saman y muchas gracias adrián muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos les pediría en un minuto un mensaje final Gigi libertad talicia fer por favor bueno muchísimas gracias doctor saman y gracias a todos por acompañarnos y por invitarnos a transformar el mundo muchas gracias adelante Gigi una una palabra de de estefano que me cayó muy bien que pegamos ojos para mirar el cielo con esperanza y coraje hacer los cambios muchas gracias gracias a todos con gratulaciones bien muchísimo bueno Fernando gracias stefano nos quedamos con gracias gracias muchas gracias de nuevo a todos por participar a mí no me queda más que invitarlos a quien no tienen aún alguna relación con uniapac en sus respectivos países a que entren por favor a la página de uniapac punto org donde podrán encontrar los datos de contacto de las distintas asociaciones que hay a lo largo del mundo bienvenidos todos muy buenos días doctor samani gracias hasta pronto gracias 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 hasta pronto un gusto gracias cuídense saludos gracias 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 Gracias.